El salón del automóvil de Ginebra 2020 puede haber sido cancelado este año, pero eso no impidió que el albenadizo fabricante estadounidense Singer mostrara su último super auto, el 21C. A diferencia de los próximos super autos totalmente eléctricos como el Lotus Sevija y el Rimac C2, el 21C es un híbrido que combina dos motores eléctricos con un V8 de 2,8 litros con doble turbocompresor para un total de 1.280 caballos, así como lo escucharon, 2.8 litros. Aunque no es tan potente como el Elija de 2.000 caballos, el 21C dará unas cifras de rendimiento vertiginosas incluyendo de 0 a 100 en 1,9 segundos y una velocidad máxima de casi 402 kilómetros por hora. Sin Ginebra, Singer se ve obligado a ser creativo para poder mostrar su nuevo super auto. En un evento privado celebrado en Londres, Reino Unido, el CEO y fundador de Singer, Kevin Singer, reveló el 21C y habló de inmediato sobre lo que sigue para la marca. El CEO confirmó que el 21C no será el único modelo de la línea Singer, pero será de hecho el primero de una serie de vehículos de rendimiento exclusivos. Singer se apresuró a señalar que quiere ser conocida como una empresa de vehículos de rendimiento, no solo como un fabricante de super autos. No se dieron detalles sobre el próximo modelo de la compañía, pero asumimos que será mucho más habitable que el 21C enfocado a la pista. Tal vez Singer construya un rival de cuatro plazas para el recientemente revelado, Juan Ixec de Mera. Esperamos que tal auto sea menos exclusivo que el 21C, del cual solo se construirán 80 ejemplares. Los compradores del 21C podrán pedir la caja de cambios de 7 velocidades de transmisión secuencial automatizada del auto en una de dos configuraciones. La primera es una caja de cambios de carreras completa para obtener tiempos de cambio más rápidos posibles y un mejor rendimiento en la pista, mientras que la otra es una configuración de sincronización en carretera para permitir cambios más suaves. Pero si estás pidiendo un super auto de 1250 caballos, ¿realmente quieres una caja de cambios más suave? Todos los ejemplos se montarán a mano en Los Ángeles, California y se entregarán el año que viene en el cuarto trimestre de 2021.